El evento lo lideró la 5ª Brigada del Ejército Nacional y otras entidades que les compete el tema de prevención de este delito en Santander. Permitió articular actividades que vayan a favor de mitigar el flagelo del reclutamiento de menores en el departamento. Como estas, otras mesas se desarrollan en diferentes regiones del país. Las instituciones se reúnen, se conocen y ya se comprometieron con varias actividades que van a continuar realizando para precisamente compartir la información y ser más eficaces en el tema de la judicialización de reclutadores o de personas pertenecientes a organizaciones criminales que quieren utilizar los niños o están utilizando los niños, niñas y adolescentes en actividades criminales. En el encuentro quedó claro que el ELN aún sigue reclutando a los menores en el Oriente Colombiano, según lo confirmó la Fiscalía General de la Nación. En Santander el día de hoy hemos tenido noticia de siete casos de menores que han sido desvinculados de las organizaciones criminales. Venimos a hacerles el seguimiento, cómo se está haciendo esa articulación entre las instituciones que hacen esa desvinculación, que en este caso es el Ejército Nacional, o la Armada, o la Fuerza Aérea. ¿Qué pasa con esos menores? ¿Dónde los remiten? Si tienen apoyo de la Policía Nacional, si tienen apoyo del Bienestar Familiar y si esas desvinculaciones llegan al tema misional que le corresponde a la Fiscalía, que es investigar a los reclutadores. La implementación de actividades culturales, deportivas y de sano esparcimiento forman parte de este proceso para sacar a los más pequeños de las filas de la guerra. En la Fiscalía Nacional tenemos una estrategia que se llama Basta, aquí soy libre. Esa estrategia tiene varios componentes en temas culturales, deportivos, de capacitación a la fuerza pública y también de talleres de prevención de las diferentes clases de violencias para precisamente trabajar en el tema.